hola qué tal fanáticos les tenemos más noticias como ya saben este 10 de noviembre se estrena esta nueva película de wakanda forever que por cierto este jueves 20 de octubre comienza la preventa para que puedan comprar sus boletos bueno ahora sí lo que querían en el vídeo pasado les mostramos que cinemex venderá esta palomera 3d de la nave de wakanda que la verdad está de lujo y ahora sí tendrán más piezas para que no se preocupen amigos y esto no será todo lo que venderán pues también venderán estos vasos lenticulares el primero es este vasito con la pantera en color morado con tonos en azul y rosa y abajo tiene el logo de la película y su arte en todo el vaso está muy padre eso me encantó y el otro vaso es en color negro y vemos que tiene una pantera en color plateado también está muy bonito aún no hay fecha de venta ni precios amigos así que hay que estar al pendiente en cuanto tengamos los publicaremos no se preocupen y bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy comenta aquí abajito qué te parecieron estos coleccionables para la película de wakanda forever y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita adiós y y y y y y y y